Avances, solo noticias, titulares, nacionales, Patricia de Arzú compartió con los colaboradores de sus programas en una actividad extracurricular, bomberos municipales de la ciudad de Guatemala cuentan con un sistema de respuesta inmediata a través de motocicletas, internacionales, Monty, el perro conductor, deportes, se celebra el día de skateboarding en la plaza Berlín, nacionales, Patricia de Arzú compartió con las y los colaboradores de los jardines infantiles, así como de los centros de niños en riesgo de calle y celebraron juntos el día del maestro. Aquí estamos en el IRTRA disfrutando con todo mi personal, maestras, es parte de una maestra poder descansar en medio año y porque quiera que no, el trabajo con niños es muy intenso, es cansado y es de mucha responsabilidad cuidarlos de tan pequeñitos y entonces pues este es un momento de poder soltar todo ese estrés que se va acumulando y podernos reír, podernos disfrutar en todas las instalaciones que tiene aquí el IRTRA, que cada vez está más lindo, así que es una buena oportunidad para que todos podamos disfrutar algo que nosotros tenemos aquí en la ciudad de Guatemala. Para los bomberos municipales de la ciudad de Guatemala, los embotellamientos pasaron a segundo plano, ya que cuentan con el grupo BRIM, Bomberos de Respuesta Inmediata Municipal. Ponen al servicio de los vecinos de la ciudad de Guatemala motocicletas totalmente equipadas para atender emergencias dentro de los primeros 15 minutos posteriores al accidente. Son conducidas hábilmente por un policía municipal de tránsito y de copiloto a un paramédico. Estamos edificando la ciudad del futuro. Estamos construyendo una ciudad para vivir. La ciudad es como tú. Municipalidad de Guatemala. Cumple. Internacional. La Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Animales de Nueva Zelanda decidió enseñarle a los perros a conducir, con el objetivo de demostrar la inteligencia de los perros abandonados. Conozca a Monty, un schnauzer gigante de 18 meses de edad que ha aprendido a accionar con increíble destreza, frenos, acelerador y volante. Deportes. La Municipalidad de Guatemala, a través de la Oficina de la Juventud, vivió con cientos de patinadores el día para patinar en la Plaza Berlín al final de la Avenida Las Américas. Se instalaron rampas, música y concursos. Hoy en la Historia. El Procurador General de la Nación informó el miércoles que por orden expresa del presidente Álvaro Arzú, revisó con la empresa eléctrica las tarifas por el servicio de energía eléctrica y se decidió que se produzca una rebaja en el precio de este vital servicio. El presidente de la República, don Álvaro Arzú, dio instrucciones para que analizáramos, para que investigáramos cuál era el comportamiento que ha tenido la tarifa de energía eléctrica. Y a raíz de eso, desde el día viernes de la semana pasada, envié una nota a las autoridades de la empresa eléctrica guatemalteca para que me informaran de ese comportamiento. He recibido ya esa respuesta. Hoy tenemos una buena noticia para el guatemalteco. El día de hoy tenemos una buena noticia para ese usuario de la energía eléctrica. A partir del día primero de julio, la energía eléctrica tendrá por lo menos un 11% menos de lo que costaba anteriormente. A partir del día primero de julio, la energía eléctrica guatemalteca